¿Alguna vez os habéis preguntado por qué Thatcher tiene un élite llamado Operación Inrub, cuyo fondo es una embajada? Pues bien amigos, atentos porque hoy se viene un poquito de historia. En 1980, un grupo terrorista inrumpe en la embajada iraní de Londres para exigir la liberación de 91 árabes presos en Irán, tomando por el camino a 26 rehenes de la embajada. Matarían a una persona al día si no cumplían con sus exigencias. Margaret Thatcher, sí, Thatcher, apodada la dama de hierro, tomó el cargo como primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990 y no daría su brazo a torcer por los terroristas. Tras efectuarse varios disparos en el interior de la embajada, se libera a un rehén. Tras esto, se envía a un negociador para asegurarse de que todo vaya bien. Consiguen negociar un poco de tiempo a cambio de comida, tiempo que los As necesitan más que nunca, ya que tienen que despejar casi 40 salas distribuidas en 6 plantas, llenas de explosivos y terroristas armados hasta los dientes, como justamente les había comunicado el rehén que fue liberado. Se prepararon rápidamente para averiguar cómo entrar en la embajada de la mejor forma posible, ya que el tiempo y la tensión corría en su contra. En el sexto día, tras dada por perdida toda negociación y tras escuchar varios disparos que acabarían con la vida de un rehén, los terroristas dan un ultimátum. Tenéis media hora para cumplir nuestras exigencias o morirán más. La dama de hierro autoriza el asalto militar. Los As entran en acción y comienzan la operación Nimrod. Los As irrumpen desde varios lugares de la embajada. El mejor presionante fue el de la fachada, ya que fue retransmitido en directo. Bajaron el rappel y colocaron explosivos en las ventanas. Fueron despejando todas y cada una de las plantas y habitaciones hasta encontrar a todos los rehenes, matando a todos los terroristas por el camino. Lograron liberar a 24 rehenes. Y como dato, la operación Nimrod apenas duró 15 minutos. Y aunque dos de los rehenes fueron asesinados por terroristas antes de que entrara el SAS, la operación fue considerada todo un éxito. ¿Qué? ¿Cómo se habéis quedado? ¿Se veis esto? ¿Se veis que obviamente está inspirado, está recreado en aquello que pasó hace, pues, unos 43 años? Así que es el film de 1980. Por cierto, la similitud, obviamente, entre el traje que tiene, en este caso, Thatcher y el que tenía en aquel momento, o al menos los que se ven en la película, es literalmente idéntico. Son muy, muy, muy parecidos, ¿vale? Tanto a nivel del chaleco, el pequeño gorrito, el tema de la indumentaria, los brazaletes, literalmente todo. Está muy, muy guapo, la verdad. Yo en su momento me he visto la película y dije, hostia, digo, qué chulo, la verdad, no sé, no sé cuánto. Dije, ahí va, digo, así que por esto, en el élite de Thatcher, digo, tiene esa embajada, o está esa embajada. Digo, vaya, vaya, vaya. Qué casualidad, digo, así que de aquí lo sacaron todo. Y de hecho, gente, si nos vamos a su equipamiento, vamos en este caso a su armamento, la skin del élite se llama Por Orden de Margaret, que es justamente esta de aquí. Como detalles, curioso, tiene en este caso el B-Squad, o Esquadra B, o Equipo B, ¿vale? Porque como ya sabéis, como justamente he explicado, que también he dicho una cosa, os he resumido una hora y media de película, ¿vale? Ya que en este caso, esas imágenes que habéis visto, casi todas, efectuando el clip donde digo que esto fue grabado en directo, ¿vale? Eso, obviamente, como esto es un hecho real, mientras las imágenes son un poco bastante antiguas, y las cámaras de aquel momento, bueno, un poco XD, aparte de que la definición, una locura, ¿vale? Igualmente, he intentado traeros la mayoría de las imágenes que he podido, porque esas otras, ¿vale? Ahora ya sigo con esto. Yo pensaba, digo, vale, voy a hacer el pequeño guión. De hecho, aquí tenéis el guión, ¿vale? Literalmente son, lo he contado por aquí, 2.178 caracteres. Me he puesto a editar todo y cuando iba a sacar las imágenes de la película, he dicho, hostias, no me jodas. El OBS, o en este caso, cualquier programa de grabación, está diseñado para que en ciertas páginas o aplicaciones no grabe. ¿Qué ocurre? Que no podía grabar literalmente nada de la película, no puede sacar ningún fragmento. Cuando he intentado hacer una pequeña captura de pantalla, tampoco podía, tampoco me dejaba. Literalmente, no me dejaba, no podía hacer nada con eso. Así que he tenido que coger el tráiler de la película y he puesto eso. Tenía bastante más guión preparado para explicaros muchos más sucesos, o muchas más cosas que pasaron durante todo ese acontecimiento, durante la operación en Ross como tal, pero he dicho, buf, es que si no puedo poner estas imágenes que están de la película, digo, no tiene tanto contexto y no están tan guay. Pero bueno, igualmente deciros que todo esto fue real como tal, que el B-Squad o el Escuadrón B se refiere al Escuadrón B, en este caso, uno de los muchos escuadrones, que entraron al edificio. Ya que aunque os he comentado, el que, más característico, el que bajaron desde la fachada, colocaron ese explosivo, explotó todo eso, entraron, que, por cierto, luego salió todo el edificio ardiendo, bueno, todo, una gran parte del edificio salió ardiendo, hubo otros que entraron desde un edificio colindante, otros desde otra entrada, digamos que fue un ataque en conjunto. En total creo que fueron unos 60 operadores de los SAS, aunque luego creo que un total de 20 y algo fueron los que se metieron como tal en la operación en Ross. Pero amigos, lo dicho, esto fue un hecho real, y de hecho sacaron esta película hace 5 años, creo que en el 2017 sacaron la película llamada 6 días, que, por cierto, ¿dónde está esta película? La película, por si la queréis ver, la tenéis en Prime Video, al menos en España, ya sabéis que esto depende del país, pues está o no está, la verdad. Y me acabo de enterar gente también, que creo que, no sé si en HBO o en Disney+, no lo sé, hay una serie también de los SAS. Pero bueno, gente, sin mucho más que comentar, lo dicho, la verdad es que la película está bastante bien, aunque se enrollen demasiado, y al final no deja de ser un poco una película política, ¿vale?, porque es así, porque el gobierno iraní no quería colaborar, hubo una movida, un año antes atacaron la embajada británica en Irán, y en fin, una locura por ahí lo que hubo, la verdad. Pero bueno, creo que como resumen, por esto tenemos este élite de Thatcher en Rainbow Sixth, no es simplemente un personaje, o es un élite por poner como muchos otros, sino que en este caso tiene bastante sentido, ya que fue una de las operaciones mejor hechas, y mejor, oye, con mayor éxito del Reino Unido, o del gobierno británico, como queráis llamar, o de las fuerzas especiales británicas, mejor dicho, y que mejoró un juego como Rainbow Sixth, un juego de terroristas y antiterroristas, para meter justamente, pues eso, un operador de el SAS, que participó realmente allí, o al menos su indumentaria. Ojalá metiesen más cositas de este estilo, más personajes o más élites basados en cosas reales, no, joder, que me tienen un élite mismamente, el de montaña, todo totalmente random, la verdad, súper, súper random, pero bueno, tenemos por aquí cositas que sí que son más reales, y que son más, joder, creo que por lo que nos enganchamos a Rainbow Sixth, ¿verdad? Por esto tan realista, por esto decir, hostias, este tío participó, es una fuerza especial que hizo tal cosa, hizo no sé qué, en no sé cuánto momento, pero bueno, mi gente, ¿cuántos de vosotros sabéis este detalle? El por qué se llamó el élite de Operación Nimrod, o el por qué había una embajada justamente detrás. ¡Amigos! Sin más, un placer en el siguiente videíto, con más y mejor. Por cierto, cuando fui a Reino Unido, pasé justamente por delante de esta embajada, o al menos eso creo recordar, y me quedé totalmente un poco ahí, dije, hostias, dije, esto me suena muchísimo, y de repente caí, digo, hostia, digo, esto es de la película, digo, aquí es donde hubo un atentado, no sé qué, no sé cuánto, digo, mamá de mío, y sí, la verdad, me recordó muchísimo toda esa fachada, aunque puede ser que todas las fachadas sean exactamente iguales, porque la arquitectura como tal de allí es como muy parecida a todo, pero bueno. Mi gente, sin más, un placer en un buen les agradece, y si queréis que os traiga más historias detrás de todo esto, detrás del mundillo de Reino Unido y Siege, pues para mí es más que encantado. De momento no sé cuál hay por ahí más que tenga que ver con la realidad, ya os comenté hace unos días, en un short, que por ejemplo el mapa de Oregón estaba basado en una secta que había hace no sé cuántos años, y en fin, que estaba ocupada una granja por unos sectarios, que estaban todos putos locos, y en fin, ahí hubo muchísimas muertes, sobre todo la de los sectarios, que se inmolaron, se quemaron todos dentro, y tal, pero bueno, si queréis saber más acerca de ese vídeo, tenéis el vídeo de Así son los mapas reales de Reino Unido y Siege en la vida real, o Así son los mapas de R6 en la vida real, algo así creo que era, ¿vale? Un vídeo muy interesante, muy chulo, la verdad. Pero bueno, mi gente, ahora sí que sí, me despido, adiós, o no, porque tengo que llegar por lo menos a 8 minutos para monetizar el vídeo, y ya que me he comido ahí hora y media, a ver, claro, el público está muy bien, pero amigo, aquí hay que monetizar todo el trabajo que se haga, a mi gente, tenemos que llegar a 8 minutos, y para ello, pues, mientras oye, algo para vosotros, como que, por ejemplo, un sorteo de 3 Battle Pass Premium, muy sencillo, lo puse hace unos días en Twitter, es sencillo, ¿vale? Me seguís en Twitter, le dais like a esta publicación, le dais RT, literalmente, ya participáis, ¿vale? En este caso, etiqueta a dos amigos, porque hay 3 ganadores, ¿vale? Así que, estás tú, está tu amigo, y está tu perro, se hace falta, ¿vale? Gente, tenéis por aquí todo esto, y nada, podéis hacer o podéis participar hasta el día 20 de abril, ¿vale? Estamos al día 5, al menos eso creo, que estoy grabando esto, así que, sin más. Amigos, un placer en el siguiente vídeo, y ahora ya sí que sí, por fin, 8 minutos, ya me he notado el vídeo, ya me ha sido rentable esas 2-3 horas que he estado preparando todo, así que, adiós amigos, adiós. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí, no te preocupes, lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí, todo lo que te dé la gana de mi canal, y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, sí, 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 como te lo digo, venga, ahora sí que sí, hasta luego, pero dale, que te veo, te veo, te veo.